Esta cosa es, vamos a meditarlo bien con los ejidos y cerrarámoslo en las colonias de aquella área de costa crítica, obrera, pero le puedo notificar si sale caso positivo durante esta semana, que podamos un poco estar por el sitio negativo y nos planos a las colonias donde nos den costa positivo. Ay, tú sabes, pero aquí apenas se acaba de parar cuando ya les esperan, o luego de tanto los niños, nos tienen. Sí, sí, entonces sí están ya todas las colonias en el mundo, pero a veces podemos cancelar por la cuestión de que no nos vamos a las colonias de aquella área de costa crítica, pero sí, pronto estaremos por el sitio. Queremos que podamos ir allá. Sí, sí, pronto estaremos por allá. De nada, Juan Fernández, con permiso. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? José Hernández González. ¿Colonia? Obrera, la obrera. ¿Hay muchos zancudos ahí? Ahí sí, bastante, porque yo estoy ahí parada y de repente sí me llegan, pero bastante, que parecen que les hablaron. Bueno, ahí en la avenida Albino Hernández, hasta donde topa, ¿por qué está todo inundado si acaban de arreglar ahí? Es lo que no entiendo yo ahí, porque arreglaron todo eso, yo vi que arreglaron, pero es lo que no entiendo por qué tanto... ¿Por qué está inundada? No sé, yo veo que sí arreglaron, pero no sé, yo digo que no arreglaron bien, porque ya se volvieron otra vez. Y lo que son otras colonias, también hay bastante agua y no sé por qué hay tanto borrera. Porque la borrera dijo cuando inauguraron ahí que ya habían terminado de que bueno, ya no se iban a inundar y todo, él prometió y dijo que hasta allá no se iban a inundar. Según, pero es que yo digo que a lo mejor porque como está abajo, se llena todo eso. Pero ahorita, por ejemplo, huele feo porque ahí está todo inundado de aguas negras. Sí, todo se sale, todo eso del agua se sale de allí, yo lo que no entiendo yo, porque si se está arreglando ya, ya está arreglado y todo. Y hay otras calles que pueden ir a checar que están arreglando. Al ratito vamos. Ahí es lo que es de la obrera. A mí no arreglaron todo esto, pero un poco más pasado. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias. Amigos de la revista Vertical, la señora de la colonia obrera nos mandó acá. Porque se supone que aquí ya no se iba a inundar ni se iba a salir el agua por estas alcantarillas. Pero mi, agua por las alcantarillas, cuando la borrega, porque así dijo, pavimentó, o más bien, no pavimentó, sino hizo las reparaciones en el, pues vamos a decir, en las alcantarillas de la avenida Albino Hernández, en la colonia obrera. Este, hasta allá, hasta donde vemos, pues el edificio blanco, allá hicieron los trabajos que ya no se iba a inundar aquí, ni se iba a salir el agua de la alcantarilla, que huele de rayos. Y mire, aquí es lo que estamos viendo ahorita. Venimos aquí porque la señora nos mandó el drenaje, mire de dónde fluye. Es una zona que siempre dijimos que se inunda, o que se sale el agua. Pues mire usted, así se ve, así estamos. Este, costó una millonada, ese es el problema, que costó una millonada, y que se suponía que ya no se iba a inundar aquí, ni se iban a salir las aguas negras, y que todo bien padre para toda la gente que vive aquí. Y mire usted, así se ve ahora, de hecho los vecinos nos están, muchos vecinos no quieren salir al cuadro, nos están diciendo que, esto es popó, nos están diciendo que, que es hasta allá, hasta donde topa. Que fluye, que se sale el agua de la alcantarilla, pues, y que, verdad que huele muy mal, que, y que, verdad que no hay quien venga a reparar, que ya hicieron las llamadas, pues, que corresponden a la, a la junta de aguas y drenaje, y que, pues, quién, quién, este, les va a hacer caso. Este, y, pues, así se ve, y claro, aquí ya es menos, pero se supone que, no se supone, se va hasta allá, hasta el fondo, hasta donde topa, y, y así se pone. Ah, aquí estamos con los de Clamor de Barrio, que huele, lo que pasa es que en el, en, habían, bueno, que hicieron las reparaciones para que no se saliera ya el agua de las alcantarillas, pero. Otra vez, otra vez, otra vez empezamos con. El lunes se empezó a salir mucha, pero dicen los vecinos que, pues, ya por alguna razón ya, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que ya que vieron que iban a reportar. Porque ya reportaron, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Ya ha disminuido bastante, porque antes se quedaba con hasta un mes inundado. ¿Hasta un mes inundado aquí? Sí, mucho, pero ahora ya no más es en la noche, que se junta atrás el agua, y en la mañana se, se baja. Sí, ya ahorita estamos otra vez, pero ya en la mañana, de mañana otra vez el charquerío, y todos los carros, pues, todos se ensucian, ¿no? Claro. Nada más, pero de ahí fue, ahí vamos, ¿no? ¿Su nombre es? Óscar González. Órale, Óscar González, hasta luego. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Y, pues sí, ahí es el testimonio, el clamor del pueblo, ahí está, hogar es clamor, clamor en el barrio. Y, bueno, pues, así se ve, ¿no? Si alguien le pregunta, ¿qué le dijo Oscar Treviño, de la Revista Vertical, así se ve? Revista Vertical, periodismo que va a fondo.